Siempre la llamada correcta a su hogar médico. Cuando se trata de fiebre en los pequeños, puede ser un poco confuso. Si su niño sigue jugando y comiendo, podría ser tratado en casa. Pero si se ve enfermo y no quiere jugar o comer, llame al doctor. Mientras tanto, asegúrese que su hijo descanse lo suficiente y beba bastantes líquidos claros. Para encontrar un hogar médico o información sobre cómo calificar para el seguro gratuito o de bajo costo para niños, llame al 1-800-367-2229.